hola qué tal amigos de youtube poco perdido pero bueno volviendo más o menos volviendo el ruedo estoy trabajando en otro lugar y pues no me daba tiempo de grabar vídeos pero ya estamos aquí nuevamente entonces lo que vamos a hacer es un cliente nos pidió reciclar unos estantes para hacer una estantería les faltan las patas pues lo que vamos a hacer es poner unos ángulos cortar las patas y a instalar la estantería que no es un vídeo como que estamos haciendo esto estamos construyendo esto pero no tenía nada que hacer y tenía olvidado el canal entonces voy a empezar por esto tengo varios vídeos que por hacer pero necesito trabajar aunque tengo un hijo entonces vamos a la obra bueno pues primeramente voy a empezar por arreglar todo este desorden pues como tenía el taller olvidado pues no hice limpieza la última vez que me salió este copo estoy corriendo y entonces quédense viendo la gente Bueno pues, ya tenemos esto mejor organizado que van a hacer una requisita para poner la máquina de celular, pero organizamos esto aquí y organizamos un poco para allá arriba y perdón ya tengo esto desocupado para trabajar aunque voy a ir a cortar las cosas de aquel lado, entonces vamos Ahí lo que vamos a hacer es cortar los ángulos de 2 metros Bueno pues, ahora que tenemos todos los ángulos cortados lo que resta es ir donde está la estantería, sacar las divisiones y empezar a hacer los huecos porque las uniones van a hacer con tornillos Entonces, vamos a ello Bueno pues, les había dicho que íbamos a ir a tomar la distancia pues vamos a hacer los huecos cada 10 centímetros pero primero hay que dejarlos todos a 2 metros porque me pasé, en unos tienen 1 centímetro, en otros tienen 2, 3 y así Entonces, vamos a enderezarlos todos y a probar un nuevo disco que lo debo de tener por ahí Vamos a probar este disco Vamos a hacer una reseña pero lo vamos a utilizar en este video no sé que video salga primero si sale primero el del disco, pues bueno ya tienen el video del disco si sale primero este o este sale después aquí les debo una tarjetita o algo para que vayan a ver el video sobre este disco que es supremamente impresionante ¡Suscríbete al canal! Y ya tenemos los números enumerados los más segmentos del más grande, del más largo, del más corto, arriba y el de 200 centímetros cerrados que es el que está allá lo vamos a poner arriba y eso va a ser la idea para cortar los demás Ya, entonces, voy a poner las manos claro ¡Suscríbete al canal! 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 seguiré pintando, aquí ya pusimos el primero este esto más digo que este voy a ponerlo más abajo y aquí están las láminas y los parables para hacer el segundo que va aquí estos son dos que habían hecho ahí que estaban puestos y estos son los que hicimos nosotros entonces falta el que va acá este era un cuarto de un niño ahora es una bodega de una empresa entonces vamos a darle en el baño te extraño varios al año quieren sobre los vidrios que empaño de tu intelecto lo siento eres muy lento amigos, aquí está el trabajo ya realizado están los dos estantes puestos me he hecho más para atrás entonces, ya saben gracias por ver el video